En las editoriales de Bipolar, Pilingue y yo presentaremos nuestro punto de vista sobre una serie de temas de la agenda de noticias de la semana. Tenemos un minuto y nada más para decir lo que pensamos y sentimos sobre la absurda pero inevitable realidad del país. En el temario de hoy tenemos calendario escolar, los refritos mexicanos y el primer informe de gobierno. ¡Corre tiempo! Para los niños tener menos clases siempre va a ser una buena noticia. Más tiempo para jugar Fortnite, más tiempo para complicarle a los papás la vida con su presencia en la casa, pero la bronca es que tener más días de azueto o de juntas técnicas o de puente o de celebración de cualquier héroe nacional que se les ocurra es el equivalente infantil de la procrastinación adulta con Facebook, con Instagram o con porno. Al principio dices qué chingón que puedo perder todo este tiempo hasta que te das cuenta que si hubieras aprovechado ese tiempo serías empresario o director de una transnacional o algo distinto a un fracasado gordo como ya estás. La prioridad de las autoridades en materia de educación tendría que ser aprovechar todo el tiempo que se pueda del curso con actividades que transformen la curiosidad infantil en conocimiento pero también en capacidad de análisis. El sistema de educación que tenemos ha demostrado que la preparación de alumnos de primer nivel no es su prioridad y el plato lo pagarán los adultos del mañana, tanto como lo hacen hoy los pobres papás. Más puentes, ¿qué creen que las madres y los padres de familia no tenemos que trabajar? En realidad si comparamos los calendarios del ciclo escolar pasado con el que acaba de iniciar ambos tienen exactamente los mismos días en clase que son 14 pero organizarlos de modo que haya más puentes solo complica la logística de quienes trabajamos y tenemos hijos. ¿Con quién los vamos a dejar? ¿En los trabajos también nos van a dar el puente? Creo que necesitamos una nueva organización de los consejos técnicos y quitar tantos días en clase. Mejor enfoquémonos en que los niños estudien. El nivel educativo de México sigue por los suelos. Menos del 1% de quienes tienen 15 años logran un buen resultado en ciencia, matemática y lectura según la prueba PISA. Mejor pongan a los niños a estudiar. Ustedes ya saben cómo van a organizarse para mediados de noviembre porque les aviso, no hay clases del 15 al 18. Este fin de semana se estrenó la cartelera de nuestro país como si fuera la primera vez. Una comedia romántica con Vadir Derbez y otra chava que no conocía en la que su personaje se enamora de una chava que tiene un problema con la memoria a corto plazo así que cada día lo empieza sin poder recordar el día anterior. ¿Se les hace parecida a 50 First Dates de Adam Sandler y Drew Barrymore? Ah, pues es porque es la misma película pero en español con Derbez. Antes vimos también La boda del mejor amigo en español y en serie hasta Gossip Girl Acapulco. Muchos se preguntan, ¿para qué hacen estos remakes de películas gringas pero en peor, más con Derbez? Pues la respuesta es muy simple, porque la gente las va a ver. El público mexicano tiende a ser poco exigente, tal vez porque estamos acostumbrados a ver productos de poca calidad en la televisión. Así que cuando una película con una buena historia, aunque sea comedia romántica, es protagonizada por actores que queremos y sentimos cerca del corazón, pues resulta una buena idea irla a ver. El cine también se enrique por la ley de la oferta y la demanda. Como público en México, ¿qué estamos demandando para que esta sea nuestra oferta? ¿Por qué otro refrito? Si lo piensan casi todos los éxitos musicales de los 80 y los 90, son italianos. Yo no te pido la luna, toda la vida, suena tremendo, vuela, vuela. O estadounidenses, no clubes a la noche, playa, lluvia. Parece que a los mexicanos nos encanta lo que hacen en otros lugares, pero lo mexicano no nos gusta del todo. Quizá las adaptaciones sí. Creo que más que falta de creatividad es que quienes crean contenidos solo buscan asegurar su negocio. Ya hay una historia, una melodía, un blog que funciona, que le gusta a la gente, entonces así dan por hecho que la gente compre o vaya al cine. Si quieren acercar a la audiencia mexicana, por ejemplo, a películas exitosas, pues por lo menos agarren películas que no hemos visto tanto, coreanas, francesas, italianas, no sé. Estoy segura de que en México hay gente muy creativa, que tiene muy buenas propuestas, pero a ver, díganme, ¿recuerdan cinco películas mexicanas originales buenas del último año? No, y Roma no cuenta. Yo ni me enteré. A lo mejor necesitamos replantear la difusión que les damos a las películas originales para mejorar los números en taquilla o las visitas y el gusto por las creaciones originalmente mexicanas. El informe de gobierno fue conocido durante mucho tiempo como el Día del Presidente, ese día en el que se celebraba que nuestro jefe de gobierno informaba ante el Congreso todos sus logros, sus iniciativas, sus sueños cumplidos para nosotros y acababa con una lluvia de papelitos tricolores que nos recordaba que vivíamos en un país de instituciones y de progreso. Ya después llegó la alternancia y todo se fue al carajo. Llegaron los diputados que levantaban pancartas para desmintir al presidente, llegaron los abucheos y eventualmente llegó la suspensión del rito presidencial y el informe ante el Congreso terminó. Fox al final dejó de ir, Calderón no fue, Peña menos y todos pensamos que dadas las condiciones de fortaleza y apoyo en el Congreso para Andrés Manuel López Obrador, él regresaría a cantar sus victorias a San Lázaro. Sin embargo, AMLO no es como los otros presidentes. Su mensaje no es para los diputados o para los medios ni para las élites. Su mensaje es para el pueblo bueno y sabio que lo eligió y el pueblo que desde su corazón le avienta diario papelitos tricolores cada vez que da un dato de lo bien que lo está haciendo, aunque a veces ese dato no sea del todo preciso. Pues lo principal es resaltar que hay novedades en la forma en que López Obrador va a presentar su primer informe de gobierno. Primero, este va a ser transmitido solo por YouTube, por el canal del presidente y por el del gobierno de la República. Parece que AMLO quiere mantener su botón de oro en esta red social y contrario a lo que pasaba antes, la primicia no será ni de la tele ni de la radio, sino de Internet. Pero hay que resaltar que aunque ha aumentado, en México no toda la población tiene acceso a Internet. Según Inegi, 74.3 millones de personas, es decir, 6 de cada 10 personas que vivimos aquí, nos conectamos y podremos ver al presidente mientras nos informa de cómo va el país. La segunda novedad es que este informe será en el Palacio Nacional el domingo a las 11 y no en la Cámara de Diputados. Si bien desde 2018 ya no es obligatorio que el presidente vaya a San Lázaro a presentar el informe, yo hubiera pensado que al tener mayoría en el Congreso hubiera querido recibir el amor de los diputados, pero no, solo será una mañanera en domingo. Se acabó la semana, se acaban las noticias.